El baño de abajo está tapado ¿Puedo usar el tuyo? Sí, sí, obvio Ay, gracias, en serio, gracias Muchas gracias, en serio De nada, de nada ¡Qué olor a miel! ¿Qué pasa? Nada ¿Quieres un juguete? Bueno, sí ¡Comprate! Ay, me mandó una foto Juan Ay, qué lindo Yo estoy horrenda Me voy a sacar una foto Ay, una buena camisa, una buena camisa ¡No me mandó! ¡Ay! ¡No! 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 Bueno, vamos a hacerlo todos juntos ¿Dos por cuatro ¿Dos por cuatro? ¡Ocho! ¡Dos por seis! ¡Doce! ¡Dos por nueve! ¡Dios y ocho! ¡Dios y ocho! ¡Excelente! Han estudiado Pronto podrán hacer cualquier multiplicación Ya sea ¡Dos por siete! ¡Catorce! ¡Muy bien! ¡O trece por trescientos setenta y nueve! ¡Cuatro mil doscientos! ¡Veintisiete! ¿Cómo Matilda? Creo que eso es Trece por trescientos setenta y nueve Cuatro nueve dos siete ¡No! ¡Yota! ¡No estudiar matemática, querida! ¿Qué escucha, guacha? ¿Estoy escuchando a Matipano? ¿Y si ponemos tenis? ¡Sí, dale! ¡Dale! ¡Miénteme! Tú te robaste Y yo tengo la manera de comprobarlo Tú no te vas de aquí Hasta que lo devuelvas o lo pagues Yo no me he robado nada Lo discúlpame, señorita, pero yo no acostumbro a coger cosas sin antes pagarlas Tú te robaste Y yo tengo la manera de comprobarlo Tú no te vas de aquí Hasta que lo devuelvas o lo pagues Yo no me he robado nada Lo discúlpame, señorita, pero yo no acostumbro a coger cosas sin antes pagarlas ¡Ay, boluda! ¡No hice la tarea! Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno Agarra una lapicera Y funciona Dale, boludo Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenías razón Funciona ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda! ¡No hice la tarea! Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno Agarra una lapicera Y funciona Dale, boludo Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenías razón Funciona Oye, ¿me das un poquito? ¿Eh? ¿Y me das un chocolate? Guacha, rajada acá, boluda ¡Ah! ¿Vos sabés cuánto vale esta caja de chocolate? ¡Yota! ¡Anda a comprarte, guacha! ¡Anda a comprarte! ¡Sali de acá, rajada! Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo tuvieron el chocolate que te compré? Tuvieron rico Tuvieron rico Tuvieron rico Muchos se preguntarán ¿Qué hay en estas bolsas? Y es que acabo de robar un banco Y bueno, no jodas Son regalos de las funciones de mi show Así que vamos a verlos todos Bueno, primero tenemos esto Que es más tierno Encima hay un montón de caramelos Y una notita Ojalá que sigas con tus locuras Y con tu hermosura de siempre ¡Ah! Miren esto ¡Ah! Literalmente hay un montón Un montón de notas Es, es increíble Acá una chica Me hizo un diario Me dice todo lo que tengo que poner Acá me regalaron esto Acá un pop-it ¡Miren esto! ¡Ah! 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 Miren este dibujo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Millones y millones Y millones de cosas Muchísimas gracias a todos Mira, miren ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Gracias chicos Lo somos un montón Oye ¿Me das un poquito? ¿Eh? ¿Y me das un chocolate? Guacha, rajada acá, boluda ¡Ah! ¿Vos sabés cuánto vale esta caja de chocolate? Yota Anda a comprarte, guacha Anda a comprarte Salí de acá, rajada Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Hola ¿Cómo tuvieron los chocolates que te compré? Tuvieron rico Tuvieron rico Tuvieron rico Che, ¿y hace mucho andás en una hamaca? Sí, hace un montón ¿Por? No, porque no se nota Porque yo voy mucho más rápido Arre, yo te gano en la rapidez Sí, mirá, yo también puedo ir re rápido Sí, mirá, yo también puedo ir re rápido ¿Viste que te dije? Sophie Che, ¿y hace mucho andás en una hamaca? Sí, hace un montón ¿Por? No, porque no se nota Porque yo voy mucho más rápido Arre, yo te gano en la rapidez Sí, mirá, yo también puedo ir re rápido Viste que te dije Sophie Hola, ¿sí? Marta está muerta ¿Cómo, Marta? ¿Te la hiciste? Ahora voy por ti, Josefina Espera, yo no soy Josefina ¿Qué? No, yo soy Meralda Josefina mi vecina ¿Cómo? Mirá, ahí la veo Está plantando manihuana Voy por ella entonces ¡Ay, no! ¡Ay, no! Josefina, Josefina Che, ya que estás ahí ¿Me traes el gorrito que tienes? Este, guacha Ese, ese es mi Ay, boluda, esto es re divertido Ay, sí, boluda, es re divertido esto Igual, ¿no estamos medio pesados para este juego? Pero no, boluda Dale, métele mecha Vamos más rápido ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!